Ejército TV, todo por la patria. General Augusto C. Sandino, Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro, Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Soldado Ramón Montoya y el Primer Comando Militar Regional, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal, rociaron con peróxido de hidrógeno en los siguientes lugares. Parque Central 16 de Julio y Parque Rufo Marín, Parque de Ferias, Gruta de la Virgen de Guadalupe, Mercado Centro Histórico, Mercado Monseñor Madrigal, Clínica Médica Previsional, Centros de Salud José Dolores Fletes y Faustino Ruiz, Universidad Martín Lutero, Instituto Nacional de Segovia Leonardo Matute, Colegios San Agustín y Pueblos Unidos, Escuelas Aurora González de Gutiérrez, Yelva María Túnez, San Martín y María Auxiliadora, Centro Escolar Público Hermano Zamora, Centro de Desarrollo Infantil Dulce Nombre, Escuela de Enfermería Dolores López Hernández, Alcaldía Municipal, Complejo del Poder Judicial, Oficinas del Ministerio Público y de la Dirección General de Migración y Extranjería, Complejo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Delegación de la Policía Nacional y del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Estadio de Fútbol Roy Fernández Bermúdez, Polideportivo Solidaridad, Estadio de Béisbol Glorias del Béisbol Segoviano, Calles, Tramos de Vía, Terminales y Bahías de Buses. Inmensamente agradecidos con el Ejército de Nicaragua por esta gran labor, una labor titánica he ido yo, por venirlos a hacer esta labor a nuestro departamento, una labor masiva, una decisión masiva. Agradecimiento de mi persona, pues, incalculable, porque la verdad es que en este momento es cuando más necesita el pueblo que estas instituciones estén al frente. Está muy bien el trabajo que andan haciendo, ¿sabe por qué? Porque esa es parte de cuidar al pueblo. Y, pues, esa es una prevención de que lo están demostrando, que así como ustedes lo demuestran nosotros, también tenemos que demostrarlos a otros. Agradece, pues, lo que hace, lo que hace el Ejército y está preocupando por el pueblo. Creo que es una cosa importante, pues, que tenemos que reconocerlo, los esfuerzos que se están haciendo, ¿verdad? Durante esta actividad participaron dos destacamentos militares especializados, con 228 efectivos militares, 4 carros especiales, 11 carros de carga y 15 carros ligeros. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.